Lo que en adelante solicitamos es ver que se den certidumbres y que las certidumbres se den con los pies a ras de tierra, platicando con la gente, entendiéndonos todos, porque reitero, la universidad somos estos, no es la junta directiva. Aquí está la universidad, Pedro. Tengo 25 años aquí, lo entiendo. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va usted. No se va, no se va, no se va. Como alumnos tomamos la institución y les pedimos de la manera más atenta que nos dialoguen el por qué ustedes están tomando este tipo de cuestiones. ¿Por qué quieren instituir al profesor Limón? O sea, no nos hagan a un lado, tómenos en cuenta, porque sabemos que la institución no va a funcionar sin el alumnado y sin el profesor. ¿Sí? O sea, de la manera más atenta se los vamos a pedir. Honestamente no conozco ninguna persona mejor capacitada que el doctor Limón. Claro, tenemos una representante y aquí estamos todos. Nadie nos ha dado los mismos resultados que adelante. Nosotros estamos abiertos. Yo estoy escuchando nada más. Nosotros estaríamos organizando un comité representativo de alumnos, de académicos, de trabajadores administrativos y de apoyo para atender a la institución.